Viva la mañana, yo sé que este es un buen día, viva la mañana, recarga de energía, viva la mañana, hoy es el mejor momento, viva la mañana, para celebrar la vida. Vamos a empezar el día, con optimismo y alegría, vamos chapines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores. Viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. 8 de la mañana con 45 minutos, gracias por acompañarnos, buen día, ¿cómo les va? Y si hay algo de musiquita de fondo, estaría genial a esta hora para arrancar y entrar muy sincronizados con todos ustedes, que están con la mejor energía, como siempre, iniciando una nueva semana. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos el placer de estar tan cerquita de ustedes como cada día. Iniciamos esta segunda, formalmente quincena del mes de noviembre, y bueno, con todo el gusto de poder acompañarlos como siempre. Pero gracias por estar del otro lado. ¡Qué rápido, ¿verdad? Buenos días, contentes y buenos días a todos en casita. Aquí estamos muy bien y felices de estar acompañándolos a ustedes en este despertar y transcurso de la mañana. ¿Cómo amanecieron? Buen día, Lorraine, ¿cómo estamos? Sí, buenos días ya, iniciando la semana, iniciando la jornada, rápido, se está ahí. Buen día, fin de semana, intensa, señoras y señores. Este día se va a pasar volando, este mes se va a pasar volando. Ya, ya, ya vamos a arrancar. Ya se está respirando el espíritu de la Navidad, nosotros muy contentos, por supuesto, de siempre empezar la mañana junto con ustedes, y siempre compartiendo la información, todo lo que sucede en Guatemala, en el mundo, y todas las repercusiones de esto que estamos viviendo, que realmente es alarmante. Terrible, terrible el viernes cuando conocemos esta información, empieza a surgir por redes sociales, primero una cantidad de imágenes y de noticias que nos mostraban lo terrible de este acontecimiento, y aunque surgen posiciones encontradas, nada, absolutamente nada en el mundo justifica la violencia, la muerte de personas inocentes, realmente un hecho terrible, lamentable, porque cobra la relevancia, porque obviamente París es una de las ciudades más importantes del mundo, Francia es uno de los países más importantes del mundo, y sí es cierto, como muchos han comentado, por ahí muchísimas cosas, muchísimas masacres y atentados de alrededor de todo el mundo, pero este causa muchísimo impacto también por las características y por la amenaza que venía detrás justamente de este hecho lamentable. Y lo que puede empezar a surgir a partir de esto y las repercusiones que vamos a tener a nivel mundial, además yo siento que si nos preocupamos por este hecho, no significa que vamos a dejar a un lado todo lo demás que está ocurriendo en otros países, incluso en Guatemala, como algunos comentarios lo hacen ver, realmente nosotros preocupados siempre por la situación de nuestro país, pero también por lo que están sufriendo otros en otras partes del mundo, y por eso sí nos solidarizamos y pedimos, porque esto cese en cualquier parte. Y el respeto al derecho ajeno es la paz, y creo que esa frase la debemos aplicar entonces en todo sentido, tanto ser tolerantes, hoy es el día internacional de la tolerancia, ser tolerantes con la ideología de cualquier otra persona, con la libertad que tiene cada persona de publicar, de decir o de opinar lo que cada quien quiera, así que el día de la tolerancia es hora de empezar a ejercer entonces, y agarrar este hábito de ser tolerantes con las opiniones de las demás personas. El respeto al derecho ajeno es la paz. La violencia que se genera en redes sociales porque al final es un hecho que obviamente nos conmueve, obviamente nos tenemos que solidarizar de una manera natural y espontánea con la comunidad del mundo, que sea, cobra mayor impacto mediático, insistimos, porque han ocurrido muchas cosas a lo largo, bueno, a diario podríamos revisar de hechos quizás no tan violentos como este, pero que ocurren en distintos lugares del mundo, pero espontáneamente uno se solidariza con la persona, no importa el lugar, no importa el sitio que sea cuando realmente le está pasando mal. Y como bien dice esa administración, no significa que eso le reste importancia, le reste valor a muchísimas otras cosas que ocurren, pero era la noticia del momento. Entonces, qué triste cuando en vez de sumarnos nos empezamos a agredir entre nosotros por una agresión de allá y porque es una cosa tan triste, que cada uno haga lo que quiera, si se quieren poner esta manera de Facebook que llamaba a poner los colores de la bandera francesa, y muchos criticaban, pero ¿por qué la gente reacciona de esa manera? Es triste, lamentablemente, es triste que hasta del problema hacen problema, es tristísimo de que realmente no puedan tener una actitud, no positiva, pero tener una actitud de respeto a las ideologías y a lo que las demás personas quieran decir. Realmente creo que cualquier persona que se quiera solidarizar es porque entiende que, no importa si es lo de Francia, si es Kenia, si es cualquier parte del mundo, es porque tú estás en una posición privilegiada y decís, pude haber sido yo, y creo que te pones en los zapatos de esas personas y te querés solidarizar, querés dar un mensaje a las personas que están en tus redes sociales, y eso no puede ser criticado, es algo que es del corazón, es algo humano, y realmente es lamentable que muchos tomen esta actitud, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es no fijarnos en esas cosas negativas, más sí fijarnos en que hay muchas personas, bien lo decía el embajador esta mañana, muchos guatemaltecos mostrando su solidaridad, mostrando su amor, su cariño, y es lindo sentir eso también. ¿Qué otra cosa cabe hacer en un momento así? ¿Qué otra cosa corresponde hacer como ser humano? Más allá de la religión, más allá de cualquier cosa, ¿qué sentimiento espontáneo puede surgir de una persona de buenos sentimientos, valga la redundancia, si no es solidarizarse, conmoverse? Yo sé que están los análisis y de dónde surge el conflicto, y todo lo que demás, por supuesto, tiene que ver con el tema. Pero a los que somos simples mortales, pues obviamente nos conmueve cualquier evento de violencia, cualquier evento que termine con la vida de personas inocentes, y por eso uno se expresa de esta manera, y obviamente es una noticia fuerte si lo vemos desde el punto de vista periodístico. Muy fuerte, realmente, y son seres humanos los que están allí, independientemente de nacionalidad, de qué país, del conflicto, qué han hecho antes, que no, son seres humanos, la están pasando mal, y por eso nosotros también sentimos lo que ellos están viviendo. Como dicen, es como el amor, uno tiene a otro hijo y lo ama igual, o sea, no por tener uno u otro vas a dejar de amar, es lo mismo, o sea, nosotros estamos tristes totalmente, y no importa qué nacionalidad tenga esa persona que está sufriendo. Y nos vamos a ir a esta hora de la mañana, seguimos en un ratito, ya vamos a desayunar y todo lo que tenemos todos los días, porque obviamente la vida continúa, pero no podemos dejar de estar conmovidos, solidarizados y muy preocupados por lo que está ocurriendo en el mundo. Pero ahora sí nos vamos con Alberto Cardona. Beto, buen día, nos da muchísimo gusto saludarte y que nos cuentes qué está pasando, porque siempre tenemos noticias, a pesar de que ya empezamos con la parte de revista, no podemos dejar la información. Adelante. ...de la calle de la Zona 5, específicamente en la colonia Santa Ana, donde sujetos desconocidos en horas de la madrugada lanzaron un artefacto explosivo en contra de una familia que se encontraba ubicada en esta vivienda, en este sector de la Zona 5, lo que ha causado la alarma y la preocupación de parte de los vecinos de este sector que se vieron afectados y preocupados debido a que, según se nos ha comentado, se debe al no pago de las extorsiones que solicitan los grupos delictivos en este sector de la Zona 5. Muchos de los vecinos han mostrado su preocupación, han indicado que hacen el llamado correspondiente a las fuerzas de seguridad para que les brinden más vigilancia, más seguridad, debido a la preocupación que son víctimas diariamente de parte de estos grupos delictivos. Señoras, muy buenos días. Coméntenos, es preocupante lo que está sucediendo en este sector. ¿Verdad que no podemos salir? Sí, señora, no te va a pedir. Pues sí, fíjese que como a las 5 menos cuarto solo se oyó como que había unos choques con carros, ¿verdad? Y chocaban dos veces. No, vamos a salir, ¿verdad? Chocaban dos veces y ahí, al ratito que se fue el carro, arrancó como que iban a toda velocidad el carro. Y después paró una moto. Al parar esa moto fue cuando se oyó el truendo de la granada. Eso fue lo único que oímos y ahí cuando arrancó la moto. Pero de ahí nos quedamos todos en las casas porque del miedo va a salir. Nos salimos a ver hasta que vino una rayopatrulla, hasta que vino una rapatrulla y vino una ambulancia. Fue que salió la gente a ver, pero ya estaba así como miran ustedes ahí. Eso fue lo único que escuchamos. Señora, estos productos de las extorsiones nos comentaban algunos vecinos también fuera de cámara que diariamente les están solicitando dinero principalmente a las tiendas y a los comercios de este sector. Mire, eso sí se sabe que es así, pero esto no creo que haya sido por extorsión. Porque eso sí se ha oído en las tiendas que es extorsión y todo eso, pero esto no creo que haya sido eso. ¿En consecuencia qué creen ustedes esto? Pues como que hay muchas personas de venta de drogas. ¿En esa casa de venta de drogas? Sí. Así es. Pero uno no dice nada aquí porque ya sabe que uno vive aquí y es peligroso. ¿La policía viene a este sector? Sí. Ay, mira, pues cuando sucede algo viene. Porque ahí de vez en cuando se mira qué pasa, pero cuando sucede algo así brillan ellos por su ausencia. Señora, ¿en esta vivienda más o menos cuántas personas habitan? Ay, pues fíjese que porque ahí son nuevos que se acaban de pasar, no sé. Pero son de los mismos parece, pero no los conocemos porque casi no salen la gente de ahí, no sale. Ahí sí no se mira nada de salir. Pero sí es casi 20 drogas. Sí. Eso sí es así. Gracias, señora. Muy amable. Gracias. Como ustedes escuchan, compañeros en el estudio, pues son parte de las declaraciones de una de las vecinas que nos está comentando que aparentemente en esta vivienda se distribuye droga todos los días y posiblemente podría ser una guerra entre grupos delictivos del área en la venta de droga, lo que generaría pues que sujetos desconocidos lanzaran esta granada. Otros de los vecinos indican que también las extorsiones en la colonia Santa Ana es diariamente, están solicitando por tiendas y también algunos comercios entre 500 hasta 700 quetzales. Con esta información yo regreso nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, gracias por mantenernos informados, nuestro compañero Alberto Cardona, desde las calles, 8 de la mañana, 55 minutos, hablando de información. No se pierda esta noche el segmento de análisis sin filtro. Hashtag sin filtro para que usted pueda comentar. Allí estarán los analistas Benkechín, Estuardo Zapeta, también estará Filipe Chicola. Bueno, todos aquellos que realmente entienden y saben de las cosas interesantes que ocurren. Un nuevo segmento de Noticiero Guatevisión, así que no se lo pierda porque va a estar realmente muy interesante. Otra manera muy particular de ver las cosas, ¿verdad? Y que nos permiten entender a veces qué es lo que está sucediendo y qué va a también suceder en un futuro. Así que es para no perdérselo. Va a estar muy interesante realmente, ¿eh? Malistas de lujo, realmente. Y me gusta que sin filtro los van a dejar de total libertad. Me encanta la idea. Va a estar muy interesante. Pero bueno, vamos a esta hora a desayunar. ¿Cómo le va, Melissa? ¿Qué tal el fin de semana? Hola, Melissa. Qué bonito el desayuno. Usted siempre presenta las cosas también, Melissa, ¿eh? Qué rico y algo fresco, como este lunes. Algo para empezar la semana. Fresco y light. Y light. Verá, hoy utilizamos la mayonesa light. Light y mostaza. Que recuérdense que cuando hacemos una dietecita podemos comer también mostaza. Y qué mejor que sea, Anabeli. Entonces, esta es una mezcla de espinaca, lechuga, pepino, champiñones. ¿Y pollo? No. Y queso, queso cottage. Ah, el quesito cottage. Quesito, ajá. Y la mayonesa light y la mostaza Anabeli, ¿verá? Esto le va a dar un saborcito y nos va a hacer un poquito más consistente estos gras, ¿verdad? Qué rico, súper fresco, de verdad. Me encanta empezar así la mañana, te llena de energía. Los verdes es una muy buena forma también de hacerlos en gram para que los chiquitos empiecen a comer. Díganmelo a mí que vengo a hacer dos semanas comiendo solo verde. Pero de una manera rica. Muy rico. Gracias, Anabeli. Gracias, Anabeli. Está muy rico. Y esta semana tenemos que cuidarnos porque tenemos el espacio en show y tenemos que ir bien, ¿verdad? Así que, háganos desayunitos light, por favor, se los pedimos. Y ya se los prometo. Gracias, Anabeli. Y Anabeli nos da para cuidarnos, ¿verdad? Tiene sus mermeladas light, la mayonesa, que podemos usar la mostaza también. Así que los voy a cuidar bien, bien estas semanas. Ya viene a Andréita, nuestra nutricionista hermosa, por supuesto, a contarnos de las ventajas y cómo aprovechar para también desintoxicarnos a veces un poquito sin dejar de comer con alimentos saludables y con buenos productos como los de Anabeli. Correcto. Así que tengan un buen día y feliz lunes. Gracias, Anabeli. Usted también va al fashion, así que prepárese. Ahí la vamos a ver divina. Bueno, aprovecho para mandarle un gran saludo a Auri. Me hizo un masaje el viernes a Auri, pero mire, así eso. Bueno, 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 así que Auri, muy amable, mucha, cae bien, un masaje relajante, chicos. Cuando uno está muy tenso y todo lo demás, ahí estamos siempre listos para seguir la marcha, ¿verdad? Qué bien lo pasamos el viernes, ¿o no? La pasamos muy bien. ¿Les gustó Portales? Qué lindo centro comercial. Me encantó. Tengo que llegar con mis chiquitines porque vieron todas las actividades que hay que hacer.